Mirá, Nacho, esto lo pensamos para vos que no querés ver el debate y si ya viste todos los partidos, porque seguramente los vas a ver y vas a estar al tanto de eso, te recomendamos tres series para arrancar el fin de semana. Todas son miniseries, así que es una buena opción para maratonear un poco. La primera, El cuerpo en llamas, cuenta la historia de Rosa Peral, una policía... Esto ocurrió de verdad en España en el 2017. Rosa Peral es una policía que está acusada de haber asesinado a su pareja. Hemos encontrado un cadáver. Con su amante como cómplice, asesinada. A todo esto se le suman varios condimentos, como que ella hace varios años protagonizó lo que se llamó la pornovenganza, porque se había peleado con un amante que difundió fotos íntimas de ella, tiene un ex marido por el que pelea la custodia de la hija, y bueno, varios condimentos. Esto ocurrió de verdad, incluso la misma Rosa Peral, la protagonista en la realidad, se enojó un poco con Úrsula Corberó, que es la protagonista, que Úrsula había dicho que el personaje era tóxico y manipulador. Y la verdadera Rosa Peral asegura que ella no es ni tóxica ni manipuladora y que no estuvo en la justicia por ser manipuladora. Esta serie está en Netflix, son ocho capítulos de 40 minutos. Así que fácil de leer, perfecto, en una semana te la mirás tranqui y ya estás mirando otra vez el catálogo para ver qué es lo siguiente. Vamos ahora a un documental, porque hoy, ¿sabías qué? Mafalda cumple 59 años. Y antes de ayer... ¡Mafalda! ¿Viste? Parecía una nena, no. Tiene 59 ya. Antes de ayer se estrenó el documental de Lorena Muñoz, releyendo a Mafalda. Lorena Muñoz, seguramente la recuerden, porque fue la directora de la película del Potro Rodrigo, también la de Gilda, y ahora hizo este documental, donde, bueno, ahí vemos varias personalidades hablan de la historieta de Quino, no sé, por ejemplo, Maitena Liniers, Juan Sasturain, Alex de la Iglesia, Gabriela Sabatini, Cecilia Roth, bueno, varios actores también, y hay uno muy particular, un testimonio muy particular, que es el de Felipe Piña, que cuenta no solo en su rol de historiador, sino como un poco de partícipe de la historieta, porque cuenta que Quino era su vecino y que cuando era chico, él lo acompañó a la juguetería a elegir cuál iba a ser el alto del papá de Mafalda, así que casi nada ahí su participación. Son cuatro capítulos de... ¿Felipe no será Felipe por Felipe Piña? Ah, puede ser, el vecinito. Buena data, y habría que terminar de verla. Son cuatro capítulos de 25 minutos por Star Plus. Y para vos, Nacho, que te gustan las pelis de acción, ¿cómo venís con las series de acción? Bien, bien, sí, me dejo llevar, sí. Yo soy muy, muy básico. Malo, bueno, linda, y el boludo que es amigo del malo. ¿Algún explotio? Y algún espía. ¿Te gustan los espías? Agente secreto. Y hay escenas de nudes también. Sí, un auto rápido, grande. Bueno, podemos ver... Un poquito de ciudad. Un poco de chocolate de terapia. Claro. Agente nocturno podemos ver. Mirá, esta serie es de Netflix. Netflix se estrenó en marzo, pero la traigo ahora para contarte, porque es el tercer estreno más taquillero de Netflix en lo que va de la historia de Netflix. Mirá. Cuenta la historia de Peter, de la gente nocturno. A él le asignaron atender el teléfono. ¿Viste cuando se habla del teléfono rojo? Uy, sonó el teléfono rojo. Bueno, él está en la Casa Blanca a la noche haciendo una guardia esperando que suene ese teléfono que no suena nunca. Solamente suena cuando algún espía está en peligro. Hasta que un día sonó el teléfono, llamó a la sobrina de unos espías que estaban en problemas, y ahí empieza la historia. Hay atentados, hay explosiones, hay romance también. ¡Vamos! Son 10 capítulos de 50 minutos y ya anunciaron que el año que viene va a haber una segunda temporada, porque si fue la tercera más taquillera en su estreno a los tres días de estrenar, no se la van a perder de Netflix. Así que 10 capítulos en Netflix está disponible. Ahí estamos, muy bien. Ya tenemos opciones para...